La falta de estímulos fiscales y económicos para los grandes empresarios por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador afectará en mayor medida a los estados más industrializados como Guanajuato, donde, desde principios de los años 2000, comenzó a desarrollarse uno de los clústeres industriales y automotrices más grandes y dinámicos de todo el continente americano, donde empresas internacionales han invertido miles de millones de pesos. Clústeres industriales, que ubicados en distintos puntos del estado, emplean a cientos de miles de guanajuatenses, industrias que hoy en día están en gran medida detenidas por la pandemia del coronavirus. López Obrador ha impuesto a estos industriales el pago de los sueldos íntegros de sus trabajadores hasta el 1 de agosto. Les ha pedido compromiso social y solidaridad. Pero, ¿qué ha dado a cambio el presidente? Alrededor del mundo, los gobiernos han suministrado inyecciones gigantescas de capitales a la inversión privada para ayudar en el pago de nóminas durante esta pandemia, y han realizado planes de exención o retraso en los pagos de impuestos o servicios, todo a fin de que todos esos empleos que dependen de las empresas estén ahí cuando pase la pandemia. Pero en México, el presidente López Obrador les ha dado la espalda a los empresarios. Para él, todo es ayuda personal a los pobres, como si los pobres no trabajaran en las grandes fábricas que podrían cerrar e irse a otro país con sus trabajos y millones de dólares. El presidente anunció un millón de créditos de 25 mil pesos para las pymes, es decir, 25 mil millones de pesos y la creación por decreto de 2 millones de empleos, así como los trabajos que se producirán en las obras del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto, etcétera. Sin embargo, estos números se antojan muy escasos para dos meses de paro económico en un país donde el 65% de la economía o más la componen negocios de este tipo. Ah, pero claro, él va a seguir repartiéndole dinero a la gente con sus programas de dadivas. Los números parecen quedarse cortos y más aún preocupan en un país con más de 80 millones de personas dependiendo de los tianguis, taquerías, verdulerías y cuánta cosa se vende en los tianguis mercados y las zonas comerciales de México de manera informal. Pero más allá de no apoyarlos directamente, el presidente intenta impedir cualquier apoyo económico a los empresarios, pues prácticamente a la vez que el presidente emitía el decreto en que obligaba a los empresarios a mandar a descansar a su gente pagándoles los sueldos enteros, el Banco de México, entidad que es parte del gobierno, pero que en el papel es autónomo, informó sobre un paquete de apoyos económicos al sistema financiero por 750 mil millones de pesos. Para esto, el presidente respondió lanzando una advertencia al Banco de México de que deben tener cuidado con a quién otorgan esos apoyos económicos, pues el dinero no es de ellos, sino de la nación. Y como para Andrés Manuel, la nación es él, él es el único con derecho a repartirlo como mejor le parezca. Y como si se tratara de una burla, el sábado 25 de abril, el presidente López Obrador anunció acciones para apoyar al empresariado. ¿Cuáles fueron? Una repetición de las mismas promesas de campaña. Seguridad, no corrupción, no subida en precios de combustibles, en fin, nada. El presidente no deja de ponerle el pie a los empresarios. Este lunes rechazó otorgar el aval a un crédito de 290 mil millones de pesos promovido por el Consejo Mexicano de Negocios, la cúpula empresarial de nuestro país, y dijo que no le gustaba el modito en que le habían presentado la propuesta. Es decir, cualquier cosa que yo no haga o que no quiera no se hace. Así de autoritario el presidente López Obrador. El de Hacienda, Arturo Herrera, simplemente no importa. Su opinión sale sobrando, no tiene ni voz ni voto. Todo esto es muy peligroso para Guanajuato, un estado con un alto número de personas que trabajan en grandes empresas que ahora están siendo fustigadas por el presidente. Empresas que o bien pueden quebrar y no resistir tales circunstancias, o bien decidir marcharse a países más amigables con los industriales. Sin embargo, esto ha sido percibido rápidamente por el gobierno de Diego Sinue en Guanajuato, que parece siempre estar en una pugna con el federal. Y el mismo lunes por la tarde, luego de que el presidente decidiera negar el préstamo al Consejo Mexicano de Negocios, el gobernador Rodríguez Vallejo anunció estímulos económicos para la industria del Estado por 3 mil millones de pesos, que se suman a los 1.400 millones anunciados anteriormente. Esperemos que sea suficiente. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Alan Basurto, Héctor Almaguer.